Carlos Iguaraya, en el Poder Ejecutivo debería haber un equipo técnico muy calificado, a veces se cree que todas las decisiones se toman por votación, no debería ser así, por cierto, bueno, no, y ahí tengo, digo, de las veces que hay que decir cosas buenas, se dicen, no, ciencia en el gobierno español. El día de ayer, el presidente de gobierno de España informó de la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, organismo que va a reforzar al gobierno en su proceso de toma de decisiones. Según lo que dijo el presidente, en los próximos meses se va a incorporar a más de medio centenar de asesores científicos que van a estar en la Administración General del Estado, porque dice, si queremos que haya más ciencia en el gobierno, tenemos que tener más científicos y científicas en la administración pública. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que esté ni yo ni creo que el gobierno español favoreciendo la tecnocracia. La tecnocracia es una idea tonta, y voy a explicar lo que es tonta, que los que tenían que tener el poder son científicos, científicos, técnicos, médicos, ingenieros, arquitectos, matemáticos, porque ellos gobernarían mejor. Ya Platón también iba por ese lado. El problema es este, el problema es que la política no es una ciencia exacta. El problema es que la política depende de una serie de variables que no se pueden valorar científicamente, y por eso se busca gente que tenga sensibilidad política. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes dos posibles gastos que hacer con el presupuesto ilimitado, porque todo gobierno tiene un presupuesto ilimitado, todo gobierno tiene un presupuesto ilimitado, y tienes una cosa muy beneficiosa que hacer aquí y otra muy beneficiosa que hacer aquí, y técnicamente representan lo mismo y van a costar lo mismo, ¿cómo decides cuál vas a hacer y cuál vas a abandonar o dejar para después? Ese tipo de decisiones son decisiones políticas. Dicen que en esta beneficias a niños que están en una situación muy mal, y en este beneficias a comerciantes que más o menos van saliendo adelante. Hombre, políticamente lo razonable es atender a donde vas a causar el mayor beneficio social, que no es medible muchas veces con parámetros científicos, con parámetros matemáticos. Tienes que tener la decisión política de que son más importantes los niños que los comerciantes, los niños desvalidos que los comerciantes en buena posición económica. Esa decisión no es una decisión científica, es una decisión política. Entonces, en la política tienes que tener políticos, pero esos políticos deberían basar sus decisiones en el mejor conocimiento científico que tenemos hasta el momento. Entonces, yo no puedo sino aplaudir esta decisión del gobierno español de crear la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Dice, se va a crear la figura de asesor científico en el gabinete de cada ministerio, que estará dedicado exclusivamente a conectar las preguntas del ministerio con las respuestas de universidades y centros públicos de investigación. Vamos a hacer una carretera por aquí, porque ya quedé con el pueblo y por eso me van a votar. Ya, pero no se puede. ¿Por qué? Porque mira, porque dañas una zona protegida, porque es que si la haces por el otro lado es más barata, más fácil. Por mil razones, no sé, es lo primero que se me ocurre. No soy precisamente ni administrador ni científico. Pero vamos, que hay motivos técnicos que no te permiten llevar a cabo decisiones de carácter político. Pero la segunda parte me gusta aún más. Se pondrá en marcha un programa de estancias de investigación para que los científicos y las científicas puedan pasar entre seis y ocho meses en los distintos ministerios, con lo que lograremos que se familiaricen con el funcionamiento y las necesidades de la administración pública. Yo siempre me he quejado, porque mucha gente habla desde su punto de vista sin saber lo problemático, lo complejo. No es que sea especialmente problemático, pero tiene problemas especiales y complejidades especiales la administración pública. Las cosas no se hacen como dice Podemos. Es que no las quieren hacer porque son unos malvados, porque están al servicio de la burguesía internacional y de los Illuminati. No, no, mira. Es que no se puede porque no hay dinero. O no se puede porque hay una ley que lo impide. O no se puede por los técnicos. Hay técnicos en muchas cuestiones ya presentes desde los municipios que dicen que esto no es viable. Es decir, que lo que tú quieres y la realidad pueden estar enormemente contrapuestos. Entonces, el que los científicos se familiaricen con cómo funciona la administración pública me parece fundamental. Entonces, pues esto es la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico inaugurada hoy mismo con los siguientes objetivos. Facilitar el acceso de la administración del Estado al conocimiento científico técnico para el diseño de políticas públicas. Promover la inclusión del conocimiento científico técnico como un pilar más en la toma de decisiones públicas. Tres, ayudar a identificar necesidades de conocimiento científico técnico en la administración general del Estado. Oye, ¿y esto cómo es? Pues no lo sabemos, no lo hemos investigado. Pero, ah, esto hay que investigarlo. Que es la otra parte, ¿no? Si la ciencia no viene a saberlo todo. Para eso tienes a los filósofos y a los religiosos. La ciencia no lo sabe todo. Cuatro, fomentar la cultura de la política pública informada por la evidencia científica. Punto. No puedes crear políticas que no estén basadas en hechos reales. Fortalecer el ecosistema de ciencia para la política en la administración general del Estado. Promover el valor público de la ciencia y la metodología de gobierno en su conjunto para la resolución de problemas complejos. Esto es que la ciencia, el conocimiento científico, apoye las decisiones políticas, informe las decisiones, oriente las decisiones políticas que deben tomarse con criterios ante todo políticos. Pero no puedes hacer políticas en contra de la realidad. Y la ciencia, los científicos, esta nueva organización dedicada al asesoramiento científico permitirá a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y a los distintos ministerios y consejerías y consejalías y demás de todas las instancias de gobierno estar informados. Y tener una buena asesoría científica para tomar las mejores decisiones posibles, política y científica y técnicamente. Me parece de las mejores noticias que yo he escuchado del gobierno español en los últimos años y mira que hemos escuchado muchas. ¡Gracias!